Aquí estamos con otro nuevo video trayéndoles esta recomendación preparando la exquisita bebida paloma con tequila, pero esta vez de piña, comenzamos. Iniciamos, como ya saben, primeramente escarchando la orilla de nuestro vaso con un poco de jugo de piña, remojamos un poco y después escarchamos con un poco de polvo enchilado, en este caso Miguelito. Remojamos muy bien la orilla de nuestros vasos, procurando que queden bien mojaditos para que se nos pegue nuestro polvo enchilado y quede algo bien. Otra forma de escarchar nuestro vaso sería con un poco de chamoy y polvo enchilado Miguelito, en este caso, pero ustedes pueden usar el polvo enchilado de su preferencia. Aprovecho para invitarlos a suscribirse y a dejar su manita arriba, ya que eso nos motiva mucho a seguirles trayendo nuevas recomendaciones y córteles. También los invito a ver nuestros nuevos y anteriores videos. Ya habiéndoles compartido estas dos formas de realizar nuestro escarchado y habiéndolo realizado y que quede muy bien, pasamos a agregar un poco de zumo de piña o bien agregar unas piñas y triturarlas bien en nuestro recipiente, aunque es un poco duro, pero pues también queda algo bien. En este caso, pues yo decidí triturarlos en una licuadora y pasarlos a nuestro recipiente. Ahora agregamos dos onzas de tequila o una onza y media, dependiendo el gusto. Los invito también a preparar esta vidita en estas posadas que se vienen y cenas de fin de año, así que los invito también a seguir viendo nuestros anteriores videos, donde podrán encontrar más recomendaciones especiales para estas fechas. Revolvemos un poco nuestros ingredientes para que se mezclen los sabores y continuamos agregando unos cubitos de hielo. Rellenamos con un poco de refresco de toronja. Y terminamos nuestra preparación decorando con una pequeña rebanada de piña en este caso. Y con esto hemos terminado con nuestra preparación. Espero les haya gustado, les comparto los ingredientes y los veo en un siguiente video de este espacio. No olviden pasar a checar nuestros anteriores videos. Nos vemos, hasta la próxima. Salud y bye.